Estamos muy contentos de que nuestros hijos vuelvan al colegio, estamos tranquilos, seguros de que van a estar en un ambiente seguro, felices con todas las medidas de protocolo que el colegio ha implementado, sabemos que van a estar felices de regresar con sus profes, con sus amigos. Damos apertura en alternancia, gradualidad y progresividad a la primera institución oficial de Pereira. Es una institución rural, aquí en La Carbonera, en el corregimiento de Cerritos. Sí estuve de acuerdo que regresaron los niños nuevamente a clases, porque es muy importante tanto como para ellos como para nosotros los padres. Empezando por lo que el colegio está contando con todos los protocolos. Me siento muy feliz de estar otra vez en la institución, ya que tiene todas las medidas de seguridad, y pues bien por volver al colegio a estudiar, a aprender más. Y los padres de familia, los niños y los maestros, hemos tomado la decisión, la Secretaría de Educación y la Alcaldía Municipal, de retornar bajo el esquema de alternancia. Y esperamos continuar con el proceso pedagógico para tener un buen cierre de año lectivo escolar. Así avanza la implementación del esquema de alternancia en diversas instituciones educativas del país, contando con la participación de toda la comunidad educativa. De esta manera se ha analizado la situación de cada estudiante, y siempre contando con el consentimiento de las familias, se han tomado las decisiones pertinentes para un retorno gradual, progresivo y seguro. Van a llevar, finalizando la jornada, el color verde, al usar correctamente un tapabocas. Al mantener la distancia, se están protegiendo y llevarán un sticker de color rojo. Esta es la estrategia que utilizamos para que ellos logren la mecánica de la bioseguridad. Pues me siento muy feliz de estar con mis amigas y sentir un ambiente diferente acá en el colegio. También se continúa con el aprendizaje en casa mediado por tecnología, garantizando que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la educación en todos los territorios. Feliz, muchas ganas de volver y gracias a ustedes lo pudimos hacer.